Ya estamos de regreso señoras y señores a esta hora ya cuando ya no queda nada de luz prácticamente en nuestro linares. Nada vale, el solcito ya se escondió, pero nos queda tardinal todavía. Nos queda todavía, nos queda un minutito de tardinal porque tuvimos recién a nuestros invitados de La Pala y ahora acá tenemos invitados y invitados también de Jocam que nos vienen a contar algo maravilloso. Se están colocando la 10 como se dice por ahí. Así es, obvio. Así que Javi cuéntame un poco más, estamos viendo imágenes ya, ojo. Bueno, les contamos que se encuentran ya en el estudio Natalia, Marco y Catalina. Ellos son de la Fundación Jocam, Jóvenes por el Cambio, ¿no es cierto? Y están haciendo varias actividades con respecto a todo lo que nos sucedió, como bueno, ustedes ya saben el tema de las inundaciones, nos ha afectado todo de diferentes formas. Y los chicos están acá con la camiseta puesta, como dice la Lexi, y nos van a contar un poquito más de lo que están haciendo, lo que están trabajando y en lo que pretenden también lograr en este tiempo. Sí, bienvenida, bienvenido, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la iniciativa y por invitarnos. Yo creo que es importante que como maulino en esta región y más como jóvenes podamos entregar este momento para ayudar a la comunidad y más que nada contarle a la comunidad linarense y a los alrededores la iniciativa que estamos llevando a cabo con Jocam. Catalina, por favor, si nos puedes contar más o menos. Bueno, yo partí como voluntaria en Juan Martínez de Rosa, en el albergue que está en este momento en zona urbana. Sí, pues. Y me empecé a percatar de que había cositas que no se estaban pidiendo, que casi siempre se pide la ropa, el alimento para perritos, para personas. Y nos dimos cuenta de que había personas que querían otro tipo de cosas, que eran como crochet, había una mamá que no estaba recibiendo cosas como implementos para ella. Entonces, desde ahí empezamos la campaña. Yo en este momento estoy yendo como voluntaria y yo también soy estudiante de trabajo social. O sea, estás ahí viendo todo lo que está pasando. Al pie del cañón ahí, viendo cómo la gente entra, los problemas que ellos te comentan adentro, pero por el momento estamos ayudando de esa manera. Y acá, bueno, agradeciendo también que también soy parte de la fundación. Bueno, yo feliz de que los chicos también me puedan acompañar en esta iniciativa. Y lo que es rico. Oye, antes que entremos de lleno al tema, para que la gente sepa en su casa. Jocam. Jocam. ¿Cómo llegan al nombre Jocam? Sí, cuéntenos. Sí, cuéntenos también. Muy cómico. La verdad es que somos una fundación que inició a partir del 2018 con un intercambio cultural en Colombia donde hicimos voluntariado. No solo en Colombia, sino que acá en Linares, en Chile, con un intercambio de jóvenes de Colombia y con chilenos. Entonces, a partir de esto, teníamos iniciativas, ganas de poder ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Y nació lo que es Jocam, Jóvenes por el Cambio, un nombre cómico donde, como comentábamos, fue la parte más difícil elegir el nombre porque cómo proyectar lo que realmente queremos entregar y cuál es el objetivo de nuestra fundación. Pero, más que nada, ese ha sido un trabajo hermoso de poder participar con la comunidad y el estar aquí hoy día invitando a la comunidad a formar parte. Buen nombre, ¿eh? Gracias. Hay que decirlo. Muy creativo, muy buen nombre y lo identifica así al cielo. Oye, le quedo como a nivel de... Sí, lo identifica mucho. Se puede recordar fácilmente eso, jugar con las palabras. Exactamente. Muy buen nombre. Sí, pero bueno, entramos de lleno entonces. ¿Cuál es la, digamos, la idea en sí de esta ayuda? ¿Cómo se va a ir? Bueno, estamos haciendo dos campañas ya de recolección. Una es, bueno, en redes sociales pueden encontrar lo que nosotros estamos pidiendo porque generalmente nos llenamos de muchas cosas y al final quedan. Entonces estamos pidiendo cosas específicas como útiles de aseo. Perfecto. En nuestras redes sociales nos encuentran como Jocam y van a encontrar lo que estamos pidiendo. También se habilitó una cuenta, ¿cierto, Natalia? Exactamente. Tenemos una cuenta bancaria en cero. Ya están llegando todas estas donaciones. Qué lindo. Ya que nos dimos cuenta que la comunidad quería aportar y son de más lejos, están en alguna otra región donde nos fue afectado. Entonces dicen, ¿cómo puedo colaborar si no puedo llevar cosas? Exacto. Ahí le entregamos la cuenta. La pueden encontrar en las redes sociales de Jocam, Instagram Fundación Jocam o Fundación Jóvenes por el Cambio en Facebook. Además van a encontrar ahí en Facebook un número específico para poder contactarnos quizá por WhatsApp y poder llegar y entregar esto a nuestra comunidad. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oye, qué bueno. Me gustó eso de tener una cuenta ahí para que la gente que esté más lejos, que la participa de cooperar, pueda hacerlo. Oye, Alexi, es súper importante también mencionar que los chicos llevan años en esta fundación, que es algo que tiene mucho respaldo, que confíen. Exacto. Sabemos que de repente hay muchas campañas, hay muchas fundaciones en las cuales uno dice, chuta, no sé si confiar o no. Pero acá es verídico, es real. Nosotros garantizamos que lo que ellos están haciendo es real. Eso. Así que para que puedan elaborar, ¿no es cierto? Sí, ahí tenemos apoyo visual, ¿no es cierto? Varias imágenes que demuestran que la fundación es real. Sí, eso. Formamos más de 40 jóvenes, 30 jóvenes activos, más que nada estudiantes, universitarios, yo soy psicóloga, tenemos también chefs internacionales, trabajadores sociales, médicos. Así que, fonodiólogos en todas las carreras y más que nada fomentar el eje de nosotros poder colaborar a la comunidad en lo que tiene que ver con proyectos, con generar este lazo, pero también generar líderes integrales que más que nada entreguen no solamente este profesionalismo, sino que humanidad. Porque a veces uno dice estudio, me sé de toda la teoría, pero falta este grado de, ¿qué hago con la comunidad? ¿Qué voy a entregar y qué puedo dejar a las personas? Por eso creo que uno de los objetivos más grandes que tenemos como Jocam en esta campaña es que usted, en su casa, todas las personas puedan ser protagonistas del cambio y que no sean espectadores. No se quede sentado, si puede, no tiene dinero para colaborar, tome una pala y vaya a los lugares porque están súper cerca. Exactamente. Se puede colaborar de mucha forma. Hay mucho y faltan manos. Sí. Y felicitarlos nuevamente porque la iniciativa de ustedes está maravillosa, está hermosa. Son jóvenes, como dicen ustedes, que están por el cambio, jóvenes que van en ayuda a la gente que está pasándolo mal. Y yo sé que de acá van a salir frutos muy lindos. Así que esto recién está comenzando, aparte. Sí, y aparte de eso, parece que había otra actividad que querían hacer. ¿Algo escuché de un...? Sí, por ahí estábamos comentándolo, por ahí. Lo escuchamos en pasillo, ¿ah? Lo escuchamos en pasillo. ¿Cómo es el pasillo? Bueno, como yo estoy desde adentro del albergue, empecé a darme cuenta de que en verdad la gente no tiene mucha entretención y que no son muchas las fundaciones que llegan a hacer actividades recreativas. Están las actividades que les van a entregar ropa, les van a entregar cosas, pero actividades recreativas no habían. Sí, pues. Y nosotros usualmente estamos haciendo bingo y nos resulta bien. Cuando hicimos el intercambio en Colombia, hicimos uno y nos resultó súper bien. Y ahora pretendemos ampliarlo acá al albergue. La gente y yo les comenté ayer cuando estuve. Y sí, felices porque en verdad ellos necesitan estas distracciones. Sí, pues. No tienen mucho que hacer. Hay algunos que no tienen familiares, tampoco que están solos acá. Y ellos necesitan, necesitan estas instancias. Entonces, nosotros también como fundación queríamos esto, queremos esto y bueno, les vamos a llevar un par de regalitos. Yo tengo el detalle de las personas también. Entonces, tenemos las edades, hay lactantes, hay niños, niñas, adultos jóvenes, adultos mayores. Hay de todo. Hay de todo, claro. Hay de todo. Hay familias, hay personas solas, hay parejas, hay perritos, hay de todo. Entonces, nosotros ahí, dentro del detalle, hoy día estuvimos haciendo un par de compras para llevarles de regalo. No sé si nos estarán viendo ahora, esperamos que sí, pero vamos por ustedes. Después la pueden enviar porque se la pueden enviar igual. Sí, sí. Pero, ¿qué cosas podemos llevar? O sea, ¿qué cosas podemos entregar en esta edad? Bueno, más que nada, útiles de aseo, podemos llevar juguetes para los niños, también juegos de mesa que es súper importante. En momentos así, a lo mejor una distracción es súper importante para ellos. Y lo han pedido, ah, juegos de mesa lo han pedido. Sí, ojo, que igual nosotros con el Alexi hemos pasado estos días el datito que estamos recolectando juguetes para los niños, juguetes con, obviamente, juegos de mesa, lo que quieran aportar. Y se han logrado reunir y esperamos también llevarlo a distintos lugares. Pero eso, que hay gente que, claro, efectivamente la ropa es primera necesidad, al igual que la comida, bueno, la comida más que la ropa sobre todo. Pero la parte de diversión, de recreación, no había y los chiquititos sabuden. Está bajo, sí, está bajo. Están saliendo vacaciones de invierno, el colegio ya en un año. Exacto, exacto. Ahí en el albergue por este momento hay cerca de seis niños. Entonces ellos, entre que juegan a la pilla, los típicos juegos de niños y ahí es la única forma que se entretienen y les habilitan también la biblioteca, les proyectan películas. Pero, bueno, los bingos, en verdad, nosotros pensamos en la población en general y yo creo que a todos les va a servir mucho. Sí, va a servir de mucho. Y créanme que todo, todo, hasta lo más chiquito, ayuda y sirve de mucho a la gente. Hasta la conversación, si quieren ser voluntarios a ir a los albergues. A conversar. Exacto, que nos contacten también, como mencionamos, somos jóvenes. Qué importante. Si hay alguna fundación o alguien que está haciendo un trabajo en terreno, si se puede contactar con nosotros sería genial y poder generar este lazo. Yo creo que el poder trabajar en conjunto hace más rápida esta reconstrucción, más rápida el encuentro y la humanización de que todos somos parte desde el maule y que lo vivimos en primera persona lo que está pasando. No solo aquí, también en O'Higgins, en otras partes. Más que nada eso, generar esta humanidad de poder entregar lo que podamos a la causa. Sí. Hacer un llamado también a otras fundaciones que se puedan unir. Porque hay fundaciones que quizás no tienen la iniciativa o no saben qué hacer, nos pueden contactar y nos podemos unir y podemos hacer algo bonito. Al final todos somos importantes, los niños, los jóvenes, los adultos. Si nos juntamos, nos unimos todos, podemos hacer algo que de verdad le va a servir a alguien que lo necesita hoy. Y te sé cuando algo se junta y se potencia de mayor envergadura todo lo que se transmite y se logra hacer. Y se generan bonitas redes de apoyo también. O sea, la gente en este momento está en situación de vulnerabilidad y siempre es bueno ir a apoyarlos a ellos. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo esto, pero están invitados todos a hacer lo que puedan dentro de lo que tengan. Y también hay algo que nosotros no pusimos, que sí en el albergue, por lo menos en Juan Martínez de Rosa, se necesita bastante. Son tenedores, cucharas, cuchillos reutilizables. Mira. Reutilizables. Reutilizables, sí. Porque la gente constantemente, ellos igual tienen precaución con la higiene. Entonces, ellos tienen que ir botando las cosas y eso llega a poco porque en verdad la gente no piensa que lo necesita. Entonces, eso por el momento. Qué bueno que lo mencionaste. Sí, porque por lo menos siempre se ha hablado de alimentos, útiles de aseo, personales, ¿no es cierto? Ojalá un bolsito individual, obviamente, para cada persona. Claro. Pero esa parte de los utensilios no la habíamos usado, así que eso es súper bueno, es rico que aportaste con ese dato. Porque hay mucha gente que nos está viendo y que ahora ya saben, y si usted lo escuchó en el Contigo de la Tarde, por favor, comparta esta información con sus vecinos, con su familia. Oye, están necesitando este tipo de cosas. Porque a veces en los cumpleaños uno compra abestajos, vasos y cuanta cosa, que el tenedor para la torta, y no se usan y se quedan ahí guardados eternamente en una caja. O sea, vaya a buscarlo, hay ahora personas que lo están necesitando. O comprar ahí. Y también, obviamente, si puede comprar y tiene, por favor, también hágalo porque va a servir. Sí, por supuesto, todo sí. La donación llena el alma y el corazón. Hacer un acto voluntario, creo que a todos nosotros que hemos ido aprendiendo en el proceso de ser voluntario en diferentes organizaciones o en la universidad, creo que eso te entrega ese algo que te falta también quizá para descubrir qué quieres ser. Exacto. Por eso también llamamos no solo a los adultos, que quizá se ponen más con el tema monetario, con la platita, se dice, pero que también los jóvenes pueden acercarse a nosotros, formar parte del voluntariado o para esta instancia en particular. Sí. Y un punto muy importante, hago un llamado también a las fundaciones. Estuvimos en contacto con Injus Maule, el Instituto Nacional de la Juventud. Estamos conversando y lo que ya nos menciona es que están haciendo un catastro para saber las organizaciones que están trabajando en los albergues, en estas donaciones, en estas recaudaciones, para poder saber dónde mover la gente y cómo hacerlo. Entonces hago un llamado a las personas que están haciendo campañas, que son jóvenes, que se contacten con Injus. Y lo que están haciendo al final es como una mesa de trabajo de voluntariado en catástrofe, ya que podemos ver que Chile es un país con bastante destrucción natural. Mira, ¿sabes qué? Es importante lo que dijiste, porque ahora justo esto lamentablemente calzó con el, o positivamente, viendo el lado bueno, calzó con las vacaciones de invierno. Entonces va a haber muchos universitarios que van a estar, yo creo, dispuestos. Muchos también adultos que salen de vacaciones, que a lo mejor ya no se van a ir de vacaciones, van a salir. Van a decir, yo no saco vacaciones con mi familia y vamos a irnos a ayudar. Entonces acá va a haber muchos. Y muchos niños también que necesitan actividades recreativas. Por supuesto, por supuesto, sí. Hacemos dinámicas. Esto pasó ahora, pero en verdad el invierno todavía sigue. Es largo. Está recién empezando. Va a hacer mucho frío. Entonces todas las ayudas que lleguen hoy también van a servir en un futuro. O sea, para pasar todo el invierno, que bastante para algunas personas no es bueno. Porque no tienen un buen hogar, no tienen una casa adecuada para poder pasarlo. O mucha gente en la calle. Así que si la ayuda, llegó mucha ayuda, bueno, haremos otra campaña para repartirle a la gente en la calle. Así que para que vayan ayuda a otro tipo de cosas. No específicamente lo que acaba de pasar ahora. Porque la gente sufre todo el año, no solamente en una calle. No, nos quedan dos meses duros de invierno. Así es. Y la ayuda nunca va a ser de sobra. Siempre va a estar, aparte que esto, yo siempre le digo, recién está empezando esto. Eso, sí. O sea, la gente recién está quizás volviendo a su casa a limpiarla a las que les quedó casa. Oye, y ojo con lo que dice la Lexi. Estamos recién empezando. Hay gente que vio que alumbró el solcito, volvieron a las pegas, a trabajar. Y como que puede que se estén olvidando un poco el tema, pero hay mucha gente que lo está necesitando. Necesita la ayuda. Ellos no pueden volver a sus casas como nosotros lo hacemos día a día. Entonces hay que ponerse en el lugar de todas las personas que han sido afectadas. Hay personas de todas las edades. Hay niños. Mascotas. Mascotas también. Coloquémonos en el lugar de esas personas. Hay gente que perdió también a sus mascotas. El otro día con el Alexis leíamos una noticia. Y en un sector cerca de Linares, mucha gente perdió sus mascotitas. No pudieron volver a rescatarlos. Entonces es complejo el tema. Hay mucho sufrimiento. Entonces seamos cariñosos, seamos empáticos y participemos. Los chicos nos están haciendo el tremendo, no sé cómo decirlo, regalo. Invitación de que ellos se encargan de estructurar toda la ayuda. Entonces nosotros solamente tenemos que aportar con lo que ellos nos están solicitando. O sea, unirnos al grupo. Exacto. Exactamente. ¿De qué edad se pueden unir? Siempre necesitamos. ¿De qué edad se pueden unir a los voluntarios? A partir de los 14 años más hacia adelante ya estamos admitiendo como full porque creo que ahí hay más compromiso, hay más sentimiento de la responsabilidad. También se entiende y se aprende como el tema del dolor humano, ansiedad. Enfocamos también este verano estuvimos haciendo un campamento de voluntarios en la cordillera. También estuvimos en Colombia, hicimos la segunda parte de Ruta Jocam, que es un intercambio cultural donde vamos a hacer voluntariado. Un pueblo en Colombia con otra gente, otra cultura. Y la verdad es que siempre hacemos actividades que sean innovadoras, que motiven a los jóvenes, a que vean que hay otras cosas que se puede soñar, que se puede lograr. Nuestros jóvenes también se destacan de que aprenden en la misma fundación a ser líderes como en su colegio, a ser presidente de curso, a viajar, a entregar su talento hacia la comunidad. Así que los invitamos a participar en eso. De los 14 años hacia adelante pueden unirse a Jocam. Hasta la edad infinita, porque el alma es joven y jóvenes, todos somos jóvenes de espíritu, ¿verdad? ¿Dónde se pueden contactar para unirse al equipo de trabajo? Jóvenes por el cambio en Instagram. Así que ahí específicamente nos hablan y nos dicen que queremos unirnos, nosotros los vamos a recibir con los brazos. Ahí está saliendo. Ahí aparece también. Facebook, Instagram, correo electrónico y también WhatsApp. Exactamente. Nos pueden contactar por esas redes. Ahí tenemos a nuestra representante de la Escuela de Líderes. Ella es la que se encarga de los voluntarios nuevos, de poder apoyarlos, de saber cuáles son sus necesidades, quiénes son, conocer su interés. Yo estoy en el área de coordinación social, coordinación de finanzas, eje de finanzas. Y así nos vamos moviendo en nuestras habilidades. Oye, una de las últimas preguntas que nos están quedando poquito tiempo. Por ejemplo, la ayuda monetaria que llega en la cuenta. ¿Cuál es la idea con esa plata? ¿Escuchar a la gente que le está faltando ir y comprar eso o quieren hacer una compra más grande? ¿Han pensado cómo es? En principio estamos tomando el dinero y comprando las necesidades que nos llegan en la lista. Si nos llega un fondo monetario que se extiende, que sería maravilloso poder, una lucatón de que cada uno aporte ahí mil pesos. Eso igual genera poder hacer una iniciativa quizá más grande hasta poder comprar palas que sé que van a necesitar, botas de chuzos. Materiales de construcción también. Exactamente. A gente que lo necesite en nuestro sector. Yo recién acabo de pasar por la isla y sí, fue un desastre bastante grande. O sea, no fue algo pequeño, fue grande. Eso era lo otro que yo quería saber. Contaban, ¿no es cierto?, que la cata está enfocada en Juan Martínez de Rosario, ¿cierto? Como de forma interna. Pero no sé si ustedes como fundación se han distribuido a otro tipo de albergue. Empezó la iniciativa más que nada esta semana. Estábamos más que nada visualizando cómo estaba el ambiente, cómo estaba la realidad. Hay gente que como que acciona enseguida, pero uno tiene que tantear terreno y ver las necesidades de ese sector para poder intervenir. Eso es como lo que uno hace. Entonces ahora la idea es poder enviar a los voluntarios a estos albergues, a la familia, a poder conversar y ver un poco cuál es la necesidad, dónde necesitan gente. Hombres, mujeres de tal edad, porque a veces uno dice, no, yo quiero ir a ayudar, pero hay que levantar quizá sacos de material. Y, por ejemplo, yo con mis bracitos no podría, pero puedo ayudar en otras cosas. Entonces también hacer esta lista, un levantamiento de necesidades con los chicos sería muy interesante. Y poder hacer entrega de esto también a la fundación o a la gente que nos contacte. Que entre más se abarcan más personas. ¿Algún sector o albergue en específico que ustedes están enfocados en ayudar? Por el momento estamos en Juan Martínez de Rosa, pero sí pretendemos ampliarnos a los demás que están, si no me equivoco, en Palmilla, había uno en Peñasco, que son los que están ya más a la precordillera. Pero por el momento, como yo estoy dentro del albergue Juan Martínez de Rosa, yo las necesidades que fui recopilando es lo que por lo menos llevamos en Instagram. Es lo que fuimos pidiendo. Pero sí pretendemos ampliar la ayuda y bueno, después ya vienen las reconstrucciones, la limpieza y nosotros pretendemos quedarnos aquí, quedarnos y seguir ayudando. Y queda un largo invierno, así que no vuelvo a repetir. Que no se pierda con lo mediático a veces solo porque no salen las noticias, creemos que ya pasó. Exacto, a veces eso pasa. Eso es lo que recalcamos harto, no porque no salga en la tele, lo que queda después pasando es ya que ya pasó, como lo ha pasado en otras ocasiones acá en Chile. Se va a la tele y como que todos se empiezan a olvidar. Pero sigue el problema ahí por largo tiempo. Sí, así es. Bueno, nosotros somos ahí los encargados de que eso esté constantemente refrescándose en la memoria de la gente. Ustedes vamos a estar aquí con el albergue todos los días repetando. Vamos a estar viéndolo todos los días. Exacto, eso. Oye, un aplauso chiquillo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, chicos. Muchas felicidades por esta gran iniciativa, lindas personas también. Oye, la gente dice por acá, desde acá los veo, dice la Javiera Orrego, la Pau dice, saludos para ustedes, dice, todos aportamos con lo que podamos. Bueno, así es, ¿verdad? Y también dice, todos aportamos con un granito de arena también, la Pau. Bueno, y toda la gente en la misma sintonía, todos aportando desde su vereda con lo que se pueda. Se puede aportar incluso con tiempo. Hay gente que a lo mejor dirá, chuta, es que a mí me pagan en tal fecha, no tengo lucas ahora. No importa, vaya y usted entregue de su tiempo. Sí, por supuesto. Escuchar a las personas también ayuda. Sí, por supuesto. Eso es lo mejor que podemos entregar, la verdad. O los que son más tecnológicos, difundiendo la información que subimos todas las fundaciones a redes sociales. Eso igual nos sirve mucho. Sí, no cuesta nada compartir. Toma un segundo. Eso. Oye, y los que nos se lo estaba olvidando, antes que nos vamos, el número de cuenta, ¿no lo estamos pasando? ¿Lo tenemos el número de cuenta? Están nuestras redes sociales. ¿Ya? Vos, igual puedo decirle el permiso. No, por supuesto, sí, por supuesto. Porque ahí tenemos el WhatsApp, tenemos correo electrónico, Instagram y Facebook. De todas formas, igual pueden entrar a la red social y ahí va a aparecer si quieren capturar. En Instagram está toda la información. Exactamente, pero pueden aportar en Banco de Chile en la cuenta 00023-322-1152. Muy bien. Cuenta vista, ahí nos pueden aportar. Pueden ver esta cuenta y todos los detalles en nuestras redes sociales. Tenemos un post donde también explicamos lo que hacemos, cuál es la iniciativa y cuál es nuestro objetivo. Eso, exacto. Ahora y en un futuro, que somos jóvenes con iniciativa, vamos a también subir toda la evidencia de lo que hagamos con las cosas que nos entreguen para ser transparentes y que ustedes crean que sí existe el cambio y que los jóvenes somos capaces de hacer cosas y que juntos podemos hacer mucho más. Así es. Eso, chicos. Así es. Bueno, ¿algún salud que quieran enviar antes de España? A todos los chicos que nos están viendo de la fundación, los más de 30 voluntarios que tenemos. Son bastantes. ¿31, 32? No, 27. Pero sí, o sea, invitarlos también a participar de toda esta actividad en las redes sociales. Tenemos todo lo que hemos ido haciendo. La Natalia casi siempre está tomando fotos. A la hermana, a los papás, todo ahí. Todos aportan. Todos aportan. La familia y más que nada toda esa gente que se ha sacado la mugre toda esta semana ayudando, aportando a la gente de salud. Los rescatistas creo que es un trabajo valorable. No todos tienen esa resiliencia también de salir adelante. Así que muy fuerte abrazo desde Jocam. Vamos a aportar con lo que podemos. Pero fuerza al Maule, fuerza a Chile. Y trabajemos juntos para hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Muy bien. Bueno, güey. Desearle el mayor de los éxitos. Acá como canal estamos para ustedes. Cuando lo necesiten pasar algún ratito, vengan por acá. Sí, nos pueden escribir por redes sociales, los programas en vivo. Nosotros siempre pasamos toda la información. Así que ahí está el dato. Y en la mañana, en el matinal también. Así que les dejamos. Esta es la invitación a los chicos. Ya, pues un aplauso para los chiquillos. Vamos con los chicos de Jocam. Nos vamos a una pausa muy pequeñita y ya volvemos. Pero antes de eso, tenemos los abonados. Así que vamos a saludar a nuestros abonados. A Nicole Lafoy, María Zambrano, Álvaro Peña, Cecilia San Martín, Paola Villalobos, Roberto Sánchez. Y también queremos darle la bienvenida a José Vázquez, Eliana Leiva, a Pedro Aguirre, también a María Núñez y a Margaret Domínguez. Oye, bienvenidos a todos a esta hermosa familia de Canal 30. Muchas gracias por ser parte entonces a los abonados nuevos. Y no nos vamos a ir a una pausa porque tenemos una nota. ¿Sabías tú? Sí. Tenemos una nota. Así que vamos a ver la nota. Y con esto nos despedimos, Alexi. Así que muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado. No, no se despeguen porque tiene que ver entonces la notita y hoy día el programa nada personal a las 22 horas. Así es. Así que nos vamos. Chao, chao. Chao.